Y empezaron a salir puros de bebé, y yo quiero, 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 y le dije, ¿qué onda? O sea, yo quiero ser mamá mañana, o sea, ahorita, quítate el COVID y ahorita. Y él fue como de, no, yo no quiero ser papá. Y para mí... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Me duele, Michelle Renaud y Danilo Carrera revelan los motivos de su separación. Los actores, quienes iniciaron su romance en 2019, regresaron a sus redes sociales para desmentir los rumores que se desataron en torno a su relación y aclarar los motivos por los que decidieron terminar, pues afirmaron con lágrimas en los ojos que están en tiempos diferentes. Siento que a mí me enseñaste a reír, porque yo no me reía nunca. En verdad, me enseñaste, no, me enseñaste a ser feliz, porque también siempre estaba pensando en qué se venía, en qué iba a ser. Me enseñaste a ver la vida de colores, o sea, yo la vi en blanco y negro, y es la verdad. O sea, tú me enseñaste a vivir muchas cosas. Me enseñaste a disfrutar los momentos, me enseñaste a ver la naturaleza, me enseñaste a disfrutar un paisaje, me enseñaste a ver la música. No, me enseñaste muchas más cosas. Los actores, quienes continúan grabando juntos la telenovela Quererlo Todo, señalaron que aún mantienen una excelente relación, pero van por caminos distintos. Danilo y yo, si algo tenemos súper padre, es que de verdad nos amamos, y sí, como lo puse en el mensaje, lo amo más que nunca, te amo más que nunca, y estoy súper agradecida contigo. Pero, si lloro, oye, si lloro, ni modo, si lloro, lo cerramos. ¿Más palabra o no? ¿O hablo yo? No, yo. Platicamos. Y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos, y él también, pero no ahorita, ¿sabes? Tenemos la misma edad, tenemos 32 años, yo estoy adelantada en procesos, no adelantada como otras, por sí, yo creo que, yo creo que ya estoy en la edad de hacerlo, pero estamos adelantados en procesos, o sea, yo tengo a mi hijo, yo, yo quiero otro hijo allá pronto, yo quiero una familia. También dicen que vivimos juntos, nunca vivimos juntos. El actor ecuatoriano señaló que tal vez, si tuviera 35 o 36 años, ya pensaría en comenzar a formar una familia, pero considera que aún no está en el momento indicado para tener hijos. Creo que tal vez estuviera en ese momento en mi vida, y es súper difícil, o sea, en verdad a mí también me duele, me cuesta mucho, porque hay muchísimo amor. Más adelante, Michelle Renaud comentó que quiere volver a quedar embarazada porque quiere que su hijo Marcelo tenga un hermano, pero que la diferencia de edad no sea tan grande. Pues mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo, ¿sabes? Entonces, pues yo decía, pues, ya llevamos un año. Y mucho tiempo yo pensé que en cambio tú estabas en una conmigo, o sea, que pues no, ahorita no, y después. Exacto, entonces, como que fue con una plática que justo surgió en el COVID, y empezaron a salir puros de bebés, y yo quiero, 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 y le dije, ¿qué onda? O sea, yo quiero ser mamá mañana, o sea, ahorita, quítate el COVID y ahorita. Y él fue como de, no, yo no quiero ser papá. Y para mí fue como muy fuerte el saber, no ahorita, o no sé si no quiera o cuándo su vida, pero, pero pues de ahí como que surgió la plática, y a veces hay que saber tomar decisiones por nosotros. El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir cuatro, y si yo tengo otro hijo, me gustaría que no se llevaran tanto, porque, pues, quiero que sean hermanos hermanos, ¿no?